La experiencia de cliente es la serie de pasos a través de los cuales un cliente pasa a la hora de consumir un producto o un servicio. Definimos la experiencia como ese conjunto de pasos y todo lo que ocurre en esos pasos. Intentamos entender qué es lo que hace el cliente en uno de esos pasos, cómo se siente, si le gusta lo que está obteniendo o no, qué es lo que espera de nosotros y qué es lo que nosotros le damos y en última instancia medimos esas diferencias y es donde intentamos innovar para seguir mejorando eso que llamamos experiencia de cliente. Bueno, las redes sociales podemos entenderlas desde dos puntos de vista. Primero para leer las opiniones que los usuarios cuelgan en esas redes sociales, desde ese punto de vista creo que es quizá menos interesante porque no es representativo de la población global, no todo el mundo escribe en redes sociales y lo más importante, no todo el mundo escribe en redes sociales lo que opina sobre una experiencia de cliente determinada. Pero por otro lado cuando nosotros detectamos una mala experiencia de un cliente que sí que se comunica en una red social de forma activa, eso es un punto para que las empresas estén presentes, ataquen esa mala experiencia de cliente cuanto antes en ese momento que ocurre y lo subsanen de algún modo y también aprendan para evitar que futuros clientes pues les suceda lo mismo. Sí, yo creo que la tendencia es lo que comentaba anteriormente, cada vez más tener equipos responsables de modelar esa experiencia de cliente, de comprenderla y de trabajar dentro de la empresa para que los diferentes equipos estén comunicados entre sí trabajando en esa mejora continua de la experiencia, detectando cuáles son los principales gaps y frenos en nuestros clientes y resolviéndolos por medio de proyectos concretos.